Ha firmado Bruno, o sea, hay un acuerdo ya pendiente de firma con Aridani y después están las cuatro últimas incorporaciones que vienen a dar un toque de calidad a este equipo. Todavía falta un trabajo por hacer en confesionar la plantilla final. Este jugador, aún teniendo ofertas un poco superiores, ha querido quedarse aquí. O sea, el objetivo de llegar a defender, mantener y consolidar la categoría profesional que es como mínimo donde tiene que estar nuestro club. Yo espero que así sea, que nuestra fiel y sufrida fisión siempre con el Tenerife sea receptiva a esta nueva etapa dentro del fútbol profesional y superemos esas cifras.